¿Cómo implementar acciones no solamente correctivas, sino sobre todo de manera preventiva para prevenir, erradicar y sancionar todo tipo de violencia política o violencia contra las mujeres en razón de género? Sabemos que es algo sumamente difícil porque tiene sus orígenes en cuestiones sociales, en cuestiones culturales, pero precisamente eso nos debe de llevar a implementar medidas radicales que contrarresten toda esa cultura que ha venido generando un clima de violencia injustificado totalmente en contra de las mujeres. Mi exhortación y mi invitación es para que todos, no solamente durante estos 16 días de activismo, colaboremos de forma activa en la erradicación de este tipo de violencia, sino que sea una constante en nuestras actividades, que podamos colocarnos esos lentes de analizar todo tipo de asuntos y toda situación desde una perspectiva de género y podamos colaborar en la implementación de medidas que contribuyan a erradicar este tipo de actos que lastiman no solamente a las mujeres, sino a toda nuestra sociedad.